Música Desde el Partido Comunista de Venezuela debemos decirle al Partido Socialista Unido de Venezuela, un partido aliado que es necesario construir los espacios para garantizar la victoria popular en las elecciones a la Asamblea Nacional. Victoria popular que sólo será posible si logramos neutralizar la escalada de la violencia terrorista y fascista de la ultraderecha proimperialista. Y para eso debemos concertar un plan. Para eso es importante que nos reunamos. Sabemos que el gran polo patriótico no está funcionando. Pero bueno, el problema no es formal, el tema no es formal, la necesidad es real. Reunamos las organizaciones del proceso para evaluar el cuadro actual, para concebir un plan conjunto que tenga en cuenta la respuesta popular y que tenga en cuenta el proceso nacional constituyente. El Partido Comunista reitera su disposición y su decisión de construir la unidad más amplia, la unidad revolucionaria, obrero, campesina y popular, pero también la alianza más amplia, la alianza antiimperialista y antifascista con todos los sectores que resisten la ofensiva del imperialismo. Ahora, para eso debemos encontrarnos. Debemos encontrarnos en espacios en que construyamos la política y en que construyamos los criterios unitarios de acción conjunta. De nuevo, nuestro decimoquinto Congreso exhorta al partido de gobierno a que trabajemos en esa dirección. Desprovistos y desprovistas de cualquier autosuficiencia, de cualquier prepotencia, de cualquier criterio excluyente, hoy más que nunca, la escalada del imperialismo norteamericano, la escalada de las corporaciones transnacionales por recolonizar nuestro país y apropiarse del petróleo, del oro, del coltán, de nuestras aguas, de nuestros bosques, de nuestras diversidades, de nuestras plataformas marinas, de nuestro espacio territorial y aeroespacial. Hoy más que nunca, la respuesta debe ser la unidad patriótica, la unidad nacional popular revolucionaria. Ahora, esa unidad se construye, no se decreta. Y debe construirse en la diversidad. Y debe construirse con respeto e inclusión. Mientras no haya las posibilidades de avanzar en esa dirección y en función de ayudarnos a avanzar también allí, hacia allá, el Partido Comunista continuará trabajando junto con el PPT, junto con redes, junto con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, junto con voces antiimperialistas, junto con el Movimiento Gallones, junto con el Movimiento Bravo Sur, junto con el Movimiento Revolucionario de Afrodescendientes, y junto con otros conjuntos de organizaciones populares revolucionarias de base, en el Frente Popular, antiimperialista y antifascista, como un espacio de construcción de la unidad revolucionaria, obrero, campesina y popular, y como un embrión que genere la más amplia alianza antiimperialista y antifascista.